¿Cómo se puede ser autosuficiente en aquello que nos es básico? En los últimos años nuestro país como el resto del mundo pues ha transitado por problemas que pues son problemas que han aquejado a toda la humanidad, de hecho padeciendo y transitando toda esta problemática al final de cuentas lo que ha venido ocurriendo es que México no padeció de una pandemia adicional que sería un conflicto en la disponibilidad de alimentos. Esto es no agregamos un problema adicional a los ya señalados por la falta de alimentos. Entonces el país no tuvo este problema y afortunadamente y gracias a los productores el campo mexicano no se detuvo, no se ha detenido y anticipamos que no se habrá de detener. Programas que están sectorizados en nosotros y aquí estamos cubriendo a la gente más pobre, la más pobre del país, 2.9 millones de beneficiarios de nuestros programas, son cuatro. Y estamos destinando 24 mil 600 millones de pesos, son números redondeados y en esa visión de que estamos en una transición pues todos tenemos que ser partícipes de este desarrollo. Y finalmente esto se traduce en la disponibilidad de alimentos, alimentos sanos, alimentos inocuos y que sean accesibles para toda la sociedad. Fertilizantes para el bienestar, nada más déjenme comentarles este año por instrucciones superiores estamos distribuyendo un millón de toneladas de fertilizante en todo el país. Esto lo estamos entregando a 2 millones de beneficiarios y estamos impactando 3 millones de hectáreas. También la defensa de la producción de alimentos contra plagas y enfermedades, esto es permanente. Precios de garantía trae como consecuencia decirle al agricultor, inclusive antes de lo que lo siembre su maíz o su frijol, cuánto va a costar su cosecha. Y más recientemente atención a la sequía, quería hacer esta reverencia en particular porque en alianza con ustedes, con la fuerza aérea, nosotros estamos provocando la lluvia a través de la aplicación del yoduro de plata con acetona. Cuando hay nubes adecuadas y en esta asociación afortunada entre la defensa nacional y la Secretaría de Agricultura, hemos tenido un 80% de éxito en la precipitación para la agricultura, para la ganadería y yo diría en forma particularmente interesante e importante el combate de incendios. Estamos promoviendo la agroexportación principalmente para países árabes ahora, estamos fortaleciendo nuestras negociaciones comerciales, también nuestros marcos regulatorios, en fin, este gobierno respalda y respaldará siempre a los sectores productivos, particularmente todos los que participan en la transformación de los recursos naturales en alimentos. En México se destinan 26.1 millones de hectáreas para la agricultura, un poco menos del doble de 40 millones de hectáreas para la ganadería nacional y también, como ustedes bien lo saben, tenemos 11 mil kilómetros de litoral para la pesca. Tenemos 6.5 millones de personas que trabajan en las diferentes actividades agropecuarias y pesqueras. México, simplemente por destacar una de las identidades nacionales, posee 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas, que son un orgullo del país. En el año presente hemos ascendido hacia el onceavo lugar como país productor de alimentos. Y también vale destacar que somos el séptimo país exportador de alimentos. Y hay que decir, por su calidad, por su inocuidad, por la diversidad, México ocupa hoy día esa posición, pero también exportamos a 191 países productos de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y la acuacultura. Somos, sin lugar a duda, el primer exportador de aguacate del mundo. Le siguen otros productos de la agricultura, como los espárragos, la guayaba, la frambuesa, salsamora, limón, mango, chile verde y podríamos seguir la lista papaya, piña, etc. Sexto lugar productor mundial de huevo para plata y ese es un gran mérito. Somos el sexto productor de carne de canal, de ave y de bovino. En el 2022, el año pasado, nuestra balanza comercial tuvo un superávit de 5.601 millones de dólares y rompimos el récord de venta de exportaciones propiamente de 50 mil millones de dólares. En el primer trimestre de este año se observa un superávit de 2.020 millones de dólares. Gracias por ver el video.